Música Música Ti, 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 ti. Vale, es el mismo que lar el control. Sí, ¿qué pasa? Que me quieren matar. Un shilling bean de estos. Vete a coger. Que viene. Martillo, el hacha todavía no me deja. Me pide de más madera. Pues pilla de más madera. Espérate, te voy a tirar yo ahora. ¿Pero y yo tenemos que tener para la casa? Que no creo que antes que... ¡No! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Dámela, engañada, tío! ¿Cómo se tira? Tíramela con el click de la rueda del ratón. Dale con la rueda. Dale un click a la rueda del ratón. Venga, da igual, quédatelo. Nos vamos a meter... Como si pone algo de bosco oscuro y eso, damos media vuelta, ¿vale? Se nos lía. ¡Hillo, que los jabalí pegan! ¡No me acordaba de eso! Te he perdido, ¿vale? Escúchame, no tienes vida, curate. Me están atacando mis jabalíes como que no puedo. ¡Y yo, te van a matar! ¿Qué hago si me están atacando los jabalíes? Ahí por lo menos 20. Y no tengo más resistencia. Si es que me quitas el arma a la profesional. Venga, se va a hacer de noche y me han salido cientos bichos. Cúrate con la fruta. Venga ya. Mal lapidado, literalmente... Espérate, ¿vale? Está a ti quieto, que a lo mejor te puedo revivir. Y lápida. Y no encontramos una casa toda derrumbada, tío. ¿Vos de coger quién detrás, seguro? Sí, si se está escuchando las pedradas. Tú sigue hasta que se aburra. ¿Tiene alguien detrás? ¿Y tiene 17, tío? Dios, la gente no paga de seguirnos a tal y hay que matarlo, ¿eh? No, sí, claro. Como te pare, te voy a decir dónde vamos a salir. Vamos a ver si encontramos una casa. Tú no paras hasta que encuentres una casa o algo. O una estructura medio derrumbada. Pero yo, como no me acuerdo cómo se craftean cosas sin mesa de crafteo, ni cómo se crafteó una mesa de crafteo, pues nada. Si no ahora... No vale, izquierda. Aquí, aquí. La encontré. Ahí está. Eso está bueno. ¿Hay cama? ¿O algo para...? Una caja de madera. ¿Si te vale esto? ¿Y estás cómoda? No, hombre. Y yo, Dani, son tres. Si entran. ¡Hostia! Claro, Dani. Es que me has quitado el arma. Es que me has quitado mi arma. A piña. ¿Qué piña? Ni piña. Y te han matado ya. Es que como... Si me has quitado el arma, no me hubieras quitado el arma y yo me defiendo de ellos. Ahora entráis los dos. Sí, no, ahora entráis los dos, ¿no? Y yo... Estás llevando un par de hostias. Está bien calentito. ¡Hostia! ¿Dónde estoy? El macho. Mana, cuando llegue para allá, vas a ver el 3-6 que estoy sacando. Ya me he ocupado de ellos. ¡Mamahuevos! ¡Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo! Ya me he acordado. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Es lo que hay. Toma. Ya puede ir fabricarte lo que te tenga que fabricar. Mira, ve ahora abajo, confírmame si esto vale como techo. ¡Mi canwin! Me falta madera. Bueno, fíjate en la parte... Verá tú ahora para moverme, para apuntarme otra vez tú ahí. La lanza que tú tienes de las buenas, ¿no? La lanza que te di de las buenas. Claro. Bueno, ya está. Bueno, ya está el play day. O repárala. ¿Cómo? Dani, te vas aquí a la mesa de crafteo con el hacha o con lo que tenga equipado. Te vas a... Y le das a mejorar. ¿Y esto que habéis tuviendo de nivel? ¿Matando bichos, Natalia? Son como destreza. Cuanto más mates bichos, más te mejoran las habilidades de matar bichos. Cuanto más tales, más las de talas y así. No me acuerdo muy bien cómo era. ¿Te mola el juego o qué? Sí. Lo único que me gusta es si morimos, aparecemos en Cama del Club. No, ya con la cama no. Ya no, ¿no? No, ya con la cama. Si muera aparece en la cama. Mírate el mapa. Dani, ya tengo donde está el lectil, ¿vale? Lo tengo marcado, Dani. Vamos a vencerlo, ¿vale? Sin miedo, ¿vale? Da caza a su raza, a un ciervo. Ofrecer objetos. Yo antes he pillado un ciervo, espérate. Vale. ¿Cómo va a pillar, hombre? ¿Por qué me enterran y hay una cosa del móvil? ¡Tío, tío! ¿Cómo ha pillado? Me he despistado de ti, de una... Voy a tu encuentro. ¿Y yo un esqueleto? ¿Otro esqueleto, tío? No te pares, no te pares. Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre. Te tanqueo, te tanqueo, te tanqueo. Está aquí tu muerte. Ya, recupératela. ¿Dónde estás? Te tanqueo, te tanqueo, te tanqueo, te tanqueo. No veo nada, tío. Pues tú estás, vamos. ¡Y yo que viene, tío! ¿Y yo que tiene armadura? ¿Y yo, Dani, que tiene armadura, tío? ¿Y yo, Dani? ¿Dónde te has metido? Yo no he mirado para atrás. ¿Y yo, Dani? Esto nos mata. Ah, ya, te mata. Te mata. No, no, que tiene espada y todo. Yo tengo un garrote de mierda, Dani. Tira de piedra, tira de piedra. Dani, por favor, vente para acá. No saca con la hermana, tira de piedra. Dani, que piedra ni piedra, Dani. Dani, que me ha dado un y me ha quitado un viaje, Dani. Hola, hermana. Dani, que me ha corrado. Voy para allá. Hermana, vengo de correr lo más grande. Otro de para allá. No me haces falta tú para nada, ¿vale? Soy el macho. Hola, ¿deboja? ¿Vale? Y yo, Dani, tío. Me acabo de cargar este, que encima no me ha dado nada. Es otra. Pues venga, ven, te tiro yo los cuen y los pones tú. Porque a lo mejor el que invoca es el que toma los poderes. No lo sé. Yo como ya lo tengo. Yo como ya lo tengo.